El mundo geek nunca se detiene y el día de hoy te vamos a contar cada una de las novedades que te hacen falta para sentirte vivo. Por fin es una realidad, Deadpool se une al universo cinematográfico de Marvel y lo logramos ver con la promo de Free Guy donde aparece junto con Korg, el personaje que debutó en Torlova and Thunder. El actor Richard E. Grant quiere volver como Classic Loki y además propone una serie junto con Kroki, algo que obviamente todo mundo desea ver. Dwayne Johnson ha avanzado una vez más el vistazo al traje de Black Adam que va a llevar en su película y además logramos ver que está más en forma que nunca. Tenemos la primera fotografía oficial de la película La Sirenita, el remake en live action que está llevando a cabo Disney con Halle Bailey como protagonista. Todo esto y mucho más en las mejores noticias geek la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Deadpool se une oficialmente al universo cinematográfico de Marvel. Esto es algo que desde hace mucho tiempo queremos escuchar, sobre todo una vez que nos enteramos Disney había comprado Fox, convirtiéndolo en Star y así obteniendo nuevamente las licencias de un montón de personajes. Todos aquellos personajes mutantes de los hombres X y también los cuatro fantásticos por fin forman parte nuevamente de Marvel original. Marvel Studios puede hacer uso de estos personajes y llevarlos a la gran pantalla. Pero este es un proceso mucho más lento del que pensamos, puesto que no quieren a todos los actores que estaban interpretando a los mutantes en aquel universo cinematográfico. A pesar de su gran aceptación, ellos van a intentar reiniciarlos para encontrar su lugar dentro del universo cinematográfico de Marvel, con todos excepto con Deadpool, quien desde un principio se confirmó seguiría siendo interpretado por Ryan Reynolds, actor que le dio vida a la versión oficial desde el año 2016, pero que desde su aparición como este mismo personaje en la película X-Men Wolverine Origins, ha intentado impulsar una verdadera versión que haga justicia a este antihéroe mercenario. La aceptación de Deadpool en el cine ha sido enorme, y Disney no va a desaprovechar eso. Y el día de hoy por fin sabemos que Deadpool realmente sí forma parte del universo cinematográfico de Marvel, gracias a la promoción de la película Free Guy protagonizada por Ryan Reynolds, pues en este comercial publicado por el mismo actor, logramos ver cómo el vestido de Deadpool está conviviendo junto con Kork, personaje que debutó en Torlova and Thunder interpretado por Taika Waititi, una dupla excepcional que desde hace mucho queremos ver, pues ambos son maestros de la comedia. Bueno, Kork precisamente no, pero sí Taika Waititi. Y aquí te dejamos un pequeño fragmento del comercial. No olvides que no olvides suscribirte al canal y seguirme en Patreon. La semana pasada, me gustó mi Cruella trailer reaction video. ¿Dónde están los f***ing dogs? Entonces, esta semana, voy a reactar a un trailer para un filme que, que yo realmente pensé que me hubiera un año pasado. Free Guy. Parece que es este Augusto. También tenemos un reacción de la semana que viene, Korg, who was not my first choice, but apparently everyone else was too busy over on Disney+. Say hello, Korg. Hello, I'm made of rocks. Thank you for having me, Paul. Sorry, you're dead. Jesus Christ. Let's take a look. My name is Guy. Oh, he's named Guy. Like the movie's title. That's pretty clever. Is it? I met her. Oh! Jodie Comer. Oh, God, I love her so much. Oh, I hope they don't fridge her. What's fringing? Uh, well, it's the practice of killing off or hurting a female character in order to motivate or torture the main character, also known as Deadpool 2. Thank you for asking. Ah, we call that bridging. Everybody down on the ground. Claro que se podría considerar solamente como una especie de cameo, pero era bastante arriesgado combinar ambas franquicias, por lo cual los fanáticos estamos dando ya por sentado que Deadpool forma parte del universo cinematográfico de Marvel y en algún momento hará más cameos en el cine, cosa que se nos prometió también desde hace mucho tiempo, puesto que se nos dijo que Deadpool seguiría siendo interpretado por Ryan Reynolds y en algún punto cruzaría su camino con las películas que tanto amamos y que mejor que hacerlo con la saga del multiverso, ya que explicaciones y justificaciones de su llegada a esta tierra pueden sobrar. Además, al ser un personaje que rompe la cuarta pared, será normal verlo en diferentes películas o franquicias con apariciones esporádicas, sobre todo en aquellas que tengan un toque irreverente como quizá Guardianes de la Galaxia. Y a pesar de que todavía no conocemos información oficial sobre Deadpool 3 que va a ser manejada por Disney, creo que a la mayoría de los fanáticos nos calma bastante saber y confirmar que realmente sí va a convivir con todos estos personajes. Deja en los comentarios si te emociona esta simple promo. Richard y Grant quieren una serie de Classic Loki junto con Croky. A lo que logramos ver, los spoilers dentro de la serie Loki de Disney+, no existen después de una semana, puesto que ellos mismos liberan pósters promocionales con los personajes que aparecen en su último episodio justamente seis días después. Así que en este momento, aunque no hayas visto la serie, no es ningún spoiler saber sobre la existencia de Classic Loki interpretado por este actor Richard y Grant y también de la existencia de Croky, o Coco Loki, o Loki Drilo, o quizá Coco Driloki, como más te guste llamarlo, quien no es interpretado por ningún actor en específico, pero te ha robado el corazón de todos los fanáticos. Pues sin contarte qué es lo que pasó exactamente con este actor Richard y Grant y su personaje Classic Loki en este último episodio, sobra decir que todo mundo lo ama y se llevó el corazón de cada uno de nosotros. Y seguramente los fanáticos quieren volver a verlo en más ocasiones para seguir disfrutando de sus aventuras y sus ocurrencias. Además, es sumamente adorable. De hecho, son los dos personajes más adorables de toda la serie. Y recientemente, en entrevista para Collider, el actor aseguró que le encantaría regresar como este personaje para una serie individual, quizá en compañía de Croky. Como acabas de decir, todo es posible. Pero creo que eso se debe a que su sacrificio es tan grande y se va con tanta fuerza. ¿Cómo superar eso si tuviera que volver? No tengo ni idea. Ya sabes, no está dentro de mi ámbito hacer eso. Pero no diría que no si me lo pidieran. Digámoslo así. Alligator Loki era fantástico porque en realidad eran tres cojines de sofá rellenos que habían sido cosidos toscamente para reaccionar con él. El hecho de que yo fuera la única persona que podía entender lo que decía era simplemente fantástico. Creo que es la transición perfecta para tener al viejo Loki clásico y al Loki Alligator como una subserie a la que ir después. Además, el actor también confirmó que originalmente pensaba que llevaría un traje con músculos para poder lucir más el traje de Loki, pero al final terminó siendo uno que parecía de Halloween. Si tuviera un traje de músculo, sin duda. Me lo negaron. Vi el diseño del traje y estaba muy familiarizado con las ilustraciones originales de Jack Kirby de los años 60. Así que pensé, ah, este tipo tiene músculos. Como yo había nacido sin ninguno, por fin iba a ponerme un traje lleno de músculos. Llegué a Atlanta para empezar la filmación y me dijeron, no hay traje de músculos, solamente llevas esto puesto. Les dije, pero si parezco la rana Kermit. Me dijeron, no, no vas a tener un traje de músculos. Así que estaba muy, muy molesto por eso. Hasta el momento, Classic Loki ha sido una de las mejores aportaciones de esta tan caricaturesca serie de Loki, la cual justamente termina el día de mañana. Así que hay que estar muy atentos a los análisis y los millones de memes que van a salir a partir de este último episodio. Deja aquí en los comentarios si eres fanático también del Classic Loki o de la serie. Dwayne Johnson muestra el traje de Black Adam en el set de filmación. Desde hace ya bastante tiempo que ha empezado la filmación de la película Black Adam, que durante muchos años ha sido retrasada montones de veces, pero que, curiosamente, siempre ha mantenido intacto el cast de Dwayne Johnson como el protagonista. Más o menos van 10 años desde que fue seleccionado como el personaje, pero hasta apenas este mismo año están terminando la filmación. En este momento están grabando en Atlanta, Georgia, y esta es justamente la última semana de rodaje en la que va a participar Dwayne Johnson. Y el actor se ha mostrado bastante abierto a la hora de publicar en redes sociales novedades o también actualizaciones sobre la película. Y en esta última ocasión compartió esta nueva imagen en blanco y negro donde logramos ver de espaldas a Dwayne Johnson ya con el traje colocado de Black Adam, el cual sobra decir luce imponente y el actor ha ganado notablemente mucho músculo. Además, en el set logramos ver ruinas antiguas completamente destruidas y un camino que lleva hacia no sabemos dónde. Esta imagen de Black Adam desde atrás te da una sensación táctil de la escala y también del tamaño absolutamente masivos de nuestra película. También se ve un poco del intrincado y hermoso detalle de la textura del traje de Black Adam. No es el típico traje acolchado de DC o Marvel. Y por último, se puede ver la enorme y apropiada destrucción. Como todos sabemos, los superhéroes tienen un código de justicia y no matan a los malos. Pero Black Adam sí lo hace. La jerarquía de poder del universo de DC está cambiando. Antihéroe, hombre de negro, protector de su pueblo. Por el momento, falta todavía más de un año para el estreno de Black Adam, pero debemos prepararnos y disfrutar cada una de estas actualizaciones que nos hace llegar el mismo actor y próximamente algún tráiler. Apunta en tus calendarios la fecha, 29 de julio del año 2022. Llegó la primera imagen de la Sirenita de Disney. La polémica sobre la nueva adaptación remake del live-action de la Sirenita ha estado bastante candente en las redes sociales en los últimos meses, puesto que muchos usuarios están en descontento por la incorporación de la actriz Halle Bailey como la protagonista Ariel, puesto que al ser afroamericana, dista de la versión original donde podemos ver a una persona pelirroja de piel blanca. Obviamente, esta discusión está dividida entre quienes la aceptan y quieren ver la adaptación y quienes están totalmente en contra de que los personajes cambien tan radicalmente, esperando una adaptación mucho más fiel a la original. Es muy indiferente si los que están peleando son fanáticos o no de la franquicia. Es un tema a debatir que lleva muchos años ya, puesto que las empresas y Hollywood lo lleva haciendo mucho tiempo y no parece que vaya a terminar. El día de hoy tenemos la primera imagen oficial de Halle Bailey haciendo de la Sirenita, posando en medio de la costa, y esta fue revelada por la misma actriz en su cuenta de Instagram. Después de hacer el casting con 18 años, empezar a rodar a punto de cumplir 19 y ahora terminar de rodar cuando he cumplido 21, al final lo hemos conseguido. Estoy tan agradecida por haber experimentado esta película en toda su gloria. Ha sido una experiencia muy dura, estar lejos de todo lo que he conocido, sentir soledad y dudas, pero también libertad y perseverancia cuando alcanzaba el final. Esta película me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que pudiera ser. Todo esto comentado, evidentemente, por las críticas y los ataques que ha recibido en estos últimos años, además de lo difícil que es de por sí filmar una película de la talla como esta, puesto que son muchos meses de rodaje en diferentes locaciones, lejos de su familia. Esta cinta está siendo dirigida por Rob Marshall, quien ya ha traído el regreso de Mary Poppins o también Into the Woods, además de la última de Piratas del Caribe. ¿Qué piensan acerca de esta adaptación en live action? Déjalo aquí en comentarios. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Espero que este video te haya encantado y te hayas actualizado con las mejores noticias Geeks la semana. Por favor, déjame aquí en los comentarios cuál fue tu noticia favorita y qué tan emocionado estás por las próximas series o películas que están a punto de llegar. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete al canal!